Música Ministerios Eid les da la bienvenida a Los Atributos de Dios Una serie de enseñanzas que busca profundizar en las perfecciones divinas a fin de que, desechando todo entendimiento equivocado de su ser, le adoremos verdaderamente a él Mi nombre es Gabriel Arjona Y en esta oportunidad escucharemos el escrito que lleva por nombre La Inmutabilidad de Dios Una reflexión de Arthur W. Pink en la que nos explica la completa perfección de Dios Su inmunidad a todo cambio o variación y la seguridad que esto trae al creyente Oremos porque el Señor obre en nuestros corazones a través de su siervo Y sin nada más que acotar, escuchemos la meditación del teólogo y predicador inglés A.W. Pink Que el Señor los bendiga Sirvamos juntos Queremos hacerte saber algo hoy ¿Sabías que tú también puedes colaborar para que más personas conozcan la verdad de Dios? Así es Con tan solo dar un me gusta a este video y hacer un pequeño comentario Promueves que YouTube lleve esta sana enseñanza a lugares que ni te imaginas Únete a nosotros en esta labor Y esparzamos juntos la semilla del Evangelio En medio de tanta oscuridad Suscríbete a Ministerio Cid y comparte con nosotros la palabra de Dios Ministerio Cid Esparciendo juntos la semilla que da vida Como primer encabezado Tenemos Dios se distingue de sus criaturas La inmutabilidad de Dios Es una de las perfecciones divinas que no se considera suficientemente Es una de las excelencias del Creador que lo distingue de todas sus criaturas Dios es perpetuamente el mismo No está sujeto a ningún cambio en su ser ni en sus atributos ni en sus determinaciones Por lo tanto Dios es comparado con una roca Deuteronomio 32.4 Que permanece inamovible cuando todo el océano que la rodea está continuamente en un estado fluctuante Aunque todas las criaturas estén sujetas a cambios Dios es inmutable Debido a que Dios no tiene principio ni fin Tampoco puede experimentar ningún cambio Él es eternamente el Padre de las luces En el cual no hay mudanza ni sombra de variación Santiago 1.17 Y eso nos lleva a cuestionarnos ¿Cuáles son los aspectos de la inmutabilidad de Dios? En primer lugar Dios es inmutable en su esencia Su naturaleza y ser son infinitos Y por lo tanto no están sujetos a cambios Nunca hubo un momento en que Él no existiera Nunca habrá un momento en el que Él dejará de existir Dios no ha evolucionado Dios no ha evolucionado, crecido ni mejorado Todo lo que Él es hoy siempre lo ha sido y lo será Porque yo Jehová no cambio Malaquías 3.6 Es su propia afirmación incondicional Él no puede cambiar para mejorar Porque ya es perfecto Y siendo perfecto No puede cambiar para desmejorar Dios no es afectado por nada fuera de sí mismo En ninguna manera La mejora o el deterioro es imposible Él es perpetuamente el mismo Solamente Él puede decir Yo soy el que soy Éxodo 3.14 Él no está influenciado en absoluto por el paso del tiempo No hay arrugas en la frente de la eternidad Por lo tanto Su poder nunca puede disminuir Ni su gloria jamás desvanecerse En segundo lugar Dios es inmutable en sus atributos Cualesquiera que sean los atributos de Dios Antes que el universo fuera creado Son exactamente los mismos ahora Y lo seguirán siendo para siempre Es así necesariamente Porque las perfecciones mismas de Dios Son las cualidades esenciales de su ser En cada una de sus perfecciones Está escrito Semper idem Siempre el mismo Su poder es irreductible Su sabiduría está intacta Y su santidad Inmancillable Los atributos de Dios No pueden cambiar Así como la Deidad no puede dejar de ser Su veracidad Es inmutable Porque para siempre permanece Su palabra en los cielos Salmo 119 89 Su amor Es eterno Con amor eterno te he amado Jeremías 31 3 Y como había amado a los suyos Que estaban en el mundo Los amó Hasta el fin Juan 13 1 Su misericordia No cesa Porque es para siempre Salmo 105 En tercer lugar Dios es inmutable En su consejo Su voluntad Nunca varía Quizás Algunos estén listos Para objetar Que deberíamos leer Lo siguiente Y se arrepintió Jehová De haber hecho hombre Génesis 6 6 Nuestra primera respuesta es Entonces Se contradicen las escrituras No Eso no puede ser Números 23 19 Es bastante claro Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Así también En primera de Samuel 15 29 Además El que es la gloria De Israel No mentirá Ni se arrepentirá Porque no es hombre Para que se arrepienta La explicación Es muy sencilla Cuando habla De sí mismo Dios con frecuencia Adapta su lenguaje A nuestras capacidades Limitadas Se describe A sí mismo Como revestido De miembros corporales Como ojos Oídos Manos Etcétera Él habla de sí mismo Diciendo Que despertó Salmo 78 65 O Madrugando Para hablar Jeremías 7 13 Reina Valera 1909 Sin embargo Dios No descansa Ni duerme Cuando Él instituye Un cambio De un cambio En sus tratos Con los hombres Describe la dirección De su conducta Como arrepentirse Sí Dios es inmutable En su consejo Porque irrevocables A saber Sin arrepentimiento Son los dones Y el llamamiento De Dios Romanos 11 29 Debe ser así Porque si Él determina Una cosa ¿Quién lo hará Cambiar? Su alma Deseó E hizo Job 23 13 Nosotros Vemos en todo Cambio Y decadencia Que pueda Aquel Que no cambia Morar Contigo El propósito De Dios Nunca se altera Una de estas cosas Hace Que un hombre Cambie de opinión Y revierta Sus planes La falta De previsión Para anticipar Cada cosa O la falta De poder Para ejecutarlos Pero como Dios es Tanto Omnisciente Como Omnipotente Nunca es necesario Que revise Sus decretos No El consejo De Jehová Permanecerá Para siempre Los pensamientos De su corazón Por todas Las generaciones Salmos 33 11 Por lo tanto Leemos De la Inmutabilidad De su consejo Hebreos 6 17 Pero ahora Surge la pregunta ¿Se puede Depender De los seres Humanos? Aquí podemos Percibir La distancia Infinita Que separa A la criatura Más elevada Del creador Criatura Inmutabilidad Son términos Correlativos Si la criatura No fuera Mutable Por naturaleza No sería Una criatura Sería Dios Por naturaleza Tendemos A la nada Dado que Venimos De la nada Nada Impide Nuestra Aniquilación Sino la Voluntad Y el poder Sustentador De Dios Nadie Puede Sustentarse A sí Mismo Ni un Solo Momento Dependemos Completamente Del creador Para cada Aliento Que respiramos Con mucho gusto Decimos Junto con El salmista Tú eres Quien Preservó La vida A nuestra Alma Salmo 66 9 El entendimiento De esto Debería Postrarnos Bajo el sentido De que No somos Nada En la presencia De aquel En quien Vivimos Y nos Movemos Y somos Hechos 17 28 Como Criaturas Caídas No solo Somos Mutables Sino Que Todo En nosotros Se opone A Dios Como tal Somos Estrellas Errantes Judas Versículo 13 Fuera De nuestra Órbita Apropiada Pero Los impíos Son Como El mar En Tempestad Que No Puede Estarse Quieto Isaías 57 20 El Hombre Caído Es Inconstante Las palabras De Jacob Sobre Rubén Se aplican Con toda Su fuerza A todos Los descendientes De Adán Impetuoso Como las aguas Génesis 49 4 Por lo tanto La expresión De Isaías 2 22 Que nos Manda A Dejar De confiar En el Hombre No solamente Es una Muestra De piedad Sino También De sabiduría No se Puede Depender De ningún Ser Humano No Confíes En los Príncipes Ni en Hijo De Hombre Porque No Hay En Él Salvación Salmo 146 3 Si Desobedezco A Dios Merezco Ser Engañado Y Decepcionado Por Mis Semejantes Las Personas Que Te Quieren Hoy Pueden Odiarte Mañana La Multitud Que Gritó Osana El Hijo De David Rápidamente Cambió De Opinión Diciendo Fuera Fuera Crucifícale Y Justamente Esto Nos Lleva Nuestro Último Encabezado Donde Pararnos Con Seguridad He Aquí El Sólido Consuelo No Se Puede Confiar En La Naturaleza Humana Pero Si Se Puede Confiar En Dios Por Muy Inestable Que Yo Sea Por Muy Variables Que Sean Mis Amigos Aún Así Dios No Cambia Si Él Cambiara Como Nosotros Si Quisiera Una Cosa Hoy Y Otra Mañana Si Fuera Controlado Por El Capricho ¿Quién Podría Confiar En Él? Pero Alabado Sea Su Glorioso Nombre Él Es Siempre El Mismo Su Propósito Es Fijo Su Voluntad Es Estable Su Palabra Es Segura Aquí Pues Está La Roca Donde Podemos Pararnos Con Seguridad Mientras El Poderoso Torrente Barre Con Todo Lo Que Nos Rodea La Permanencia Del Carácter De Dios Garantiza El Cumplimiento De Sus Promesas Porque Los Montes Se Moverán Y Los Collados Temblarán Pero No Se Apartará De Ti Mi Misericordia Ni El Pacto De Mi Paz Se Quebrantará Dijo Jehová El Que Tiene Misericordia De Ti Isaías 54 10 Aquí encontramos ánimo en la oración Como diría el puritano Stephen Charnock Qué Consuelo Podríamos Tener Si Orásemos A un Dios Que Como el Camaleón Cambia De Color Continuamente Quién Presentaría Una Petición A un Príncipe Terrenal Que Fuera Tan Mutable Como Para Conceder Una Petición Un Día Y Negarla Otro Día Cierro La Cita Debería Alguien Preguntar Pero De Qué Sirve Orar A Aquel Cuya Voluntad Ya Está Determinada Respondemos Porque Así Él Lo Requiere Qué Bendiciones Ha Prometido Dios Sin Que Se La Pidamos Si Pedimos Alguna Cosa Conforme A Su Voluntad Él Nos Oye Primera De Juan 5 14 Y Su Voluntad Ha Obrado Para El Bien De Sus Hijos Pedir Cualquier Cosa Contraria A Su Voluntad No Es Oración Sino Una Rotunda Rebelión Aquí Hay Motivos De Terror Para Los Malvados Aquellos Que Lo Desafían Que Violan Sus Leyes Que No Se Preocupan Por Su Gloria Sino Que Viven Sus Vidas Como Si Él No Existiera Estos No Deben Suponer Que Cuando Al Final Clamen A Él Por Misericordia Él Alterará Su Voluntad Revocará Su Palabra Y Eliminará Sus Terribles Amenazas No Él Ha Declarado Pues También Yo Procederé Con Furor No Perdonará Mi Ojo Ni Tendré Misericordia Y Gritarán A mis Oídos Con Gran Voz Y No Los Oiré Ezequiel 8 18 Dios Dios Se Negará A Sí Mismo Para Satisfacer Las Concupiscencias De Ellos Dios Es Santo Inmutablemente Santo Por Lo Tanto Dios Odia El Pecado Lo Odia Eternamente Por Esto La Eternidad Del Castigo De Todos Aquellos Que Mueren En Sus Pecados Y Quiero Concluir Con Una Cita Del Teólogo Escocés John Dick La Inmutabilidad Divina Como La Nube Que Se Interpuso Entre Los Israelitas Y El Ejército Egipcio Tiene Un Lado Oscuro Y Uno Claro Esto Asegura La Ejecución De Sus Amenazas Así Como El Cumplimiento De Sus Promesas Y Destruye La Esperanza Que Los Culpables Abrigan Con Afecto De Que Él Será Todo Indulgencia Con Sus Frágiles Y Descarriadas Criaturas Y Que Serán Tratados Con Mucha Más Liviandad De Lo Que Las Declaraciones De Su Propia Palabra Nos Lleva A Esperar Nos Oponemos A Estas Especulaciones Engañosas Y Presuntuosas Con La Solemne Verdad De Que Dios Es Inmutable En Veracidad Y Propósito En Fidelidad Y Justicia Si ha sido de bendición para usted este tiempo Damos las gracias al Señor por ello Y nos encantaría que nos lo hiciera saber a través de los comentarios Además le invitamos a suscribirse a nuestro canal y a dejar un me gusta en este video Al único y sabio Dios por medio de Jesucristo sea la gloria por siempre Amén